Hola gente, espero que estén muy bien. En este video de Skull & Bones les traigo diferentes estrategias que pueden emplear para subir rápidamente de nivel en el juego, y llegar lo antes posible a los niveles más avanzados de infamia, ya que esto es fundamental para ir desbloqueando las armas, los barcos, y en general, todo lo de más alto nivel para a su vez poder tener el mejor barco posible, que es finalmente el objetivo número uno de este juego. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Skull & Bones por acá en Loot Gaming. Lo que tenemos que empezar por entender es que casi todo en el juego nos va a dar infamia. Desde descubrir alguna zona nueva del mapa, hacer misiones, crear algo, o incluso hundir algún barco, no importa cuál, incluso los más pequeños. Y la verdad hacer todo esto está muy bien para ir subiendo algunos puntos muy fácilmente. Pero para poder subir de manera rápida, y en pocas horas de ser prácticamente en el nivel máximo, nos tenemos que centrar en hacer dos o tres cosas fundamentales. La primera de ellas es centrarnos en completar las misiones de Skurlock. Ese es el pirata de mayor rango en el primer asentamiento principal, y es con el que iremos avanzando en las misiones de la campaña del juego. Centrarnos en sus misiones nos va a permitir subir rápidamente de nivel, ya que a medida que vamos avanzando nos empezará a entregar 400 o más de infamia por misiones completadas, entonces al inicio les recomiendo hagan las misiones con él, ya que también, además de la infamia que conseguiremos, iremos desbloqueando muy buenas armas como recompensa, además de muchas monedas de plata y otro equipamiento para nuestro barco. Les recomiendo prioricen las misiones de Skurlock sobre hacer las misiones de este mural en el hub principal, ya que como pueden ver, la infamia que vamos a ganar por estas misiones es mínima, por lo que nos conviene por lo menos empezando Skull and Bones gastar nuestro tiempo en conseguir mucha infamia y por lo tanto Skurlock es lo que tenemos que priorizar. Por el contrario, si venimos donde la comerciante de bienes, veremos como de vez en cuando tiene algunas misiones disponibles que incluso podríamos ya tener los materiales necesarios para completarlas si hemos estado explorando un poco el juego. Estas misiones si nos van a recompensar además de con buena cantidad de infamia con muchas monedas de plata que finalmente es lo segundo más importante creo yo. Como otro consejo para subir rápidamente de nivel, es que a diferencia que con el mural de misiones, el mural para ver a los piratas disponibles para cazar, estas misiones si podemos hacerlas una y otra vez, y son misiones donde tendremos que combatir y destruir una flota de estos piratas que nos recompensarán con 300 de infamia cada uno, pero sobre todo nos iremos con muchísimo botín, sin contar claro con el pago de las monedas de plata que es muy bueno completando estas misiones, así que esta puede ser una forma de subir infamia rápidamente ya que además de los 300 por completar la misión, estaremos consiguiendo infamia también hundiendo los 6 o los 8 barcos que destruiremos durante estas misiones, es decir fácilmente terminándolas, nos vamos a ir con unos 800 puntos de infamia y con más de 5000 monedas de plata además de todo el botín que conseguiremos durante la batalla. Por último y también muy importante es venir donde el herrero de vez en cuando, ya que él tiene por lo general misiones que van a involucrar destruir barcos enemigos que no están permitiendo el comercio cerca del hub principal. Es cierto que estas misiones pueden ser un poquito repetitivas a medida que avanzamos de nivel, ya que no son de mucha dificultad, pero haciéndolas nos vamos a ir con más de 200 puntos de infamia, además claro de los puntos adicionales ganados por destruir embarcaciones enemigas. Estas misiones no nos recompensan con mucha plata, pero si las combinamos con las del mural de tablero de recompensas, les aseguro que tendremos el balance perfecto entre infamia y plata conseguida. Entonces gente, a manera de resumir el video, si están empezando recién el juego, céntrense durante las primeras horas en las misiones de Skurlock. Estas misiones serán las que nos darán buena cantidad de infamia, además de ir desbloqueando cosas muy importantes para nuestro barco. Y una vez ya estemos avanzados en nuestro nivel y queramos variar de misiones, hagamos las del tablero de recompensas cazando a los capitanes que figuran ahí. Con estas misiones conseguiremos mucha plata y muchos puntos de infamia. Además recordemos que estas misiones las podemos hacer una y otra vez, es decir, hemos cazado a ese capitán y podríamos regresar, volver a activar la misión y volverlo a cazar sin ningún problema. Pero tampoco dejemos de hacer las misiones de los comerciantes y las del herrero. Les aseguro que combinando estas misiones lograremos subir de nivel de infamia y por ende el nivel de nuestro barco de manera muy rápida. Si el video les gustó por favor denle al pulgar arriba, también suscríbanse al canal y toquen la campanita. Así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.